Hola chavales, soy panito chino. Os voy a contar una cosa que le pasó a la hija de mi vecina. Se casaron ahí el marido y la hija de mi vecina le dice al marido vamos a ir a ir bichas de viaje de boda y dice el marido no, 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 no. Dijo vamos a ir al Vaticano, porque el marido era muy brilloso. Vamos al Vaticano a conocer todas las cosas allí del Vaticano, Jesucristo y tal. Total, que le dice la madre a la hija. Niña, como vais al Vaticano, acuérdate de traerme un souvenir pero bonito. No vaya a traerme una cruchecita de plástico que tiene todo el mundo en la visita noche. A mí me trae algo importante que tenga un valor histórico o algo así relacionado con la Biblia, con Jesucristo, con algo importante. De verdad, no vaya a traerme una tostería. ¿Qué? Entonces matimos de sedida toda la luna de miel, liado en la cama, bebiendo, fumando porro... ¡Tocotante madre! Y al volver, en el aeropuerto de Mala, que la niña se da cuenta de que no la ha traído su venida a la madre. Dice, no, es mi madre la que me valía. Entonces que coge una cajita que tenía de mal fin, se va para el cuarto baño, se quita la barraquita, se quita ocho pelos de chumino y lo mete en la cajita. Llega la niña recién llegada del viaje a ver a la madre. Y la madre dice, oija, qué guapa estás, ¿cuánto te ha echado de mí? ¿No me lo ha echado bien? Le pone muy bien, mamá. Dice la madre, ¿te acuerdas de traerme lo que te he pedido su venida? Dice, sí, sí, mamá. Esto que te voy a traer, lo tienes que tener que cuidar mucho. Esto tiene un valor histórico muy importante. Lo abre la madre y dice, esto es lo que hay, ¿eh? Y dice, estos son ocho pelos de la barba de San Pedro. Y va la madre y se le acerca la niña y la abuela y se pone, ¿cómo se nota que San Pedro era pecador?